Música Pueblo del Señor, Dios le bendiga, yo le guarde desde Colombia, le saludo a su pastor, hermano y amigo Pedro Palomaya trayéndole estos mini mensajes que son chiscos de sábado de la palabra del Señor para que usted se fortalezca espiritualmente hoy lo hacemos en el libro de San Mateo capítulo 23 verso 11 que dice el que es mayor de vosotros sea vuestro cielo miren mis hermanos, algo que es claro en la palabra del Señor que los primeros lugares allá en el reino de los cielos no lo van a ocupar los super pastores, los super apóstoles, los super evangelistas lo van a ocupar mis hermanos, aquellos que han conocido el evangelio y que se han dedicado a servir pueden ser pastores, pueden ser evangelistas pero desafortunadamente mi hermano lo que uno ve y estoy hablando de 20 años para acá 20 años hacia atrás mis hermanos de verdad los pastores eran verdaderos hombres de Dios los evangelistas eran verdaderos hombres de Dios hoy en día la gran mayoría son los negociantes de la fe glorificados hacia el hombre del Señor entonces mis hermanos, en la Biblia dicen que el que es mayor gloria al hombre del Señor y quiere ser grande alrededor de los cielos tiene que ser sirviente de los demás y eso es lo que uno no ve mis hermanos hoy hoy en día ve uno que el pastor se considera de mejor familia cuando la mayoría de ellos mis hermanos cuando yo los conocí eran desempleados y nunca han trabajado en ningún lugar gloria al hombre del Señor sino solamente eran desocupados por decirlo así en otra forma, en otra manera y hoy en día como se han llenado los bolsillos de dinero se crean de mejor familia no mis hermanos si usted de verdad quiere ser grande en el reino de los cielos usted tiene que servir tiene que ser humilde tiene que ser atento tiene que saludar a todo el mundo gloria al hombre del Señor eso hace una gran diferencia entre lo que es un hombre de Dios y el que no lo es glorificado sea el hombre del Señor y nosotros y usted mi hermano y usted mi hermana cristiano de banca mi hermano entre más usted tenga años en el evangelio que se le note que usted quiere servir a los nuevos hay que atenderlos a los nuevos hay que consentirlos a los nuevos hay que darle una palabra de amor de cariño gloria al hombre del Señor para que siga perseverando en los caminos del Señor pueblo del Señor para mí fue un placer estar con usted Dios le bendiga y le guarde pero les quiero dar una recomendación si me está viendo por YouTube por favor suscríbase a este canal si ya está suscrito en la parte de atrás de la parte de abajo de este video al lado de esta suscripción hay una campanita de la clip para que siempre que yo suba un video usted sea notificado que lo estoy haciendo Dios le bendiga y Dios le guarde Gracias por ver el video Gracias.